hola hola familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer este bonito centro de mesa o dulcero para mamá manualidades muy fáciles sencillas bonitas económicas ideales para vender o regalar y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario le des like y compartas ya que así me ayudas bastante y sin más comencemos y lo primero que vamos a hacer es tener una base como ésta yo ya la he hecho previamente perdón por no haberlo grabado pero en otros vídeos ya se las he compartido esta es una base hecha de un tubo de cartón de cinta canela la cual le he puesto un pedazo de cartón en un extremo para lograr forrar y que la base tenga fondo y después la he forrado con foamy en el color de mi preferencia aquí como puedes ver yo he utilizado un cuarto de hoja blanca y en esta hoja he este recortado la silueta de un corazón y este corazón lo volví a recortar por la parte interna para obtener estas dos piezas y como puedes ver yo las he marcado en cartón y ahora las voy a recortar con mi tijera así ya me han quedado mis dos piezas de corazón voy a utilizar una lata volteada por al revés y resisto líquido también voy a utilizar papel china o papel de seda en color fuchsia este yo lo doble por varias veces hasta obtener más o menos un cuadrito de 5 centímetros y de este voy a recortar varias tiritas voy a doblar y voy a estar recortando este papel para obtener ya tengo mi papel recortado ahora voy a utilizar una pieza de hoja que ya no me sirva voy a poner el resistol en la parte de encima de la lata y me voy a ayudar con un palito de madera delgado y este voy a poner el papel de esta manera voy a meter mi puntita del papel dentro del resistol y voy a comenzar a pegar en el corazón de cartón así como puedes ver la verdad que este proceso si lleva un poquito de tiempo pero el resultado es magnífico la verdad que te va a agradar como quedará este bonito corazón que siendo de cartón y se hará como un peluche así voy a ir poco a poco poniendo los cuadritos de papel en mi palito de madera sumergiendo en el resistol líquido y pegando hasta terminar así me vaya a黄in y se la viva a nuestro como un trono oscione n y e ya ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque la verdad si va a ser muy largo el video y así me ha quedado esta primera parte del corazón Ahora voy a trabajar con el corazón pequeño para este voy a utilizar papel de seda en otro color y vamos a hacer el mismo proceso y así me está quedando Ahora voy a dar vuelta por ambas piezas en el corazón grande voy a aplicar una línea de silicón caliente exactamente en el centro Y voy a pegar un palito de madera delgado y voy a dejar pegar en el corazón pequeño voy a dejar una distancia entre el corazón grande y el pequeño Vamos a aplicar de nueva cuenta una línea de silicón caliente y pegamos la otra pieza Después en la parte que nos quedó este sin papel vamos a estar pegando para poder acompletar Y también una vez que hayamos terminado vamos a poner este papel en las orillas o en los bordes para cubrir cualquier imperfección ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ir utilizando dos corazones de foamy, uno en color blanco y otro en color rosa. El de color rosa le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en medio del corazón pequeño. En el corazón grande voy a escribir una frase como mamá, feliz día o te quiero mucho. Una vez que lo haya hecho voy a aplicar silicón caliente también en este y lo voy a pegar en medio del corazón grande y así me está quedando. Después voy a utilizar un cuadrito de unicel y lo voy a pegar con silicón caliente dentro de mi base. Ahora voy a estar utilizando otros corazones los cuales voy a pegar con silicón caliente en los corazones de peluche para que tengan otra forma. De igual manera si tú quieres puedes hacer este paso y si no lo puedes omitir. Ahora que ya tengo mi pieza así voy a poner mi palito de madera en medio del unicel para que se sostenga y así me está quedando. Ahora voy a utilizar un poco de papel de china picado el cual voy a introducir en la parte de adentro. Después voy a tomar unos chocolates, yo tengo estos, tú puedes utilizar los de tu preferencia y estos yo los voy a estar poniendo dentro de mi dulcero. También yo aquí tengo un moñito en color blanco con un pompón y este lo pegué en medio de nuestro dulcerito. Y así de esta manera habremos terminado de hacer este bonito centro de mesa detallito para mamá o dulcerito. La verdad que está muy hermoso, espero que tú lo realices. Cuesta un poquito de trabajo pegar el papel pero vale la pena el resultado ideal para vender o regalar a mamá. Y si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales, en instagram me encuentras como manualidades e ideas-liz o sígueme en tiktok arroba manualidades-liz. No olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario ya que siempre te leo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto, cuídense, hasta pronto, bye.